Giancarlo Santiago Pérez, conocido en el mundo artístico como Guayná. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal. Acuérdense todos de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Amigos, me he levantado con los pelos parados el día de hoy, mi pelo no está cooperando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Felizmente este no es un canal ni de make-up, ni de beauty, ni de pelo, ni de nada de eso, si no estuviera jodida. Así me levanté, así nos vamos, vamos para allá. Amigos, hoy les traigo otra video reacción al nuevo video de Guayná. El nombre es Mera, del álbum BRB o Be Right Back, que es el nuevo álbum que ha sacado hace unos días. Y vamos a darle play. Lo paro ahí, porque solamente el comienzo del video como que me confundí un poquito por el tipo de música. Vamos a ver, vamos a seguir. Esta noche es lo que te espera. Fíjate que Guayná tiene otro tipo diferente a todos los demás reggaetoneros. Por ejemplo, una vez lo vi en escena en un, creo que Premios Lo Nuestro, o algún tipo de premio, y tenía un chorcito con un tank top, o sea, diferente a todos los demás. Tiene otro tipo, pero me gusta su estilo cuando canta. Me gusta. Me gusta. Wiki, 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 wiki. Me gusta, me gusta el tono, ¿eh? Wiki, 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 wiki Me fascina el reggaetón y me gusta lo que está haciendo él hasta el momento. Tiene dos chicas ahí bailando junto a él. Vamos. Ya mismo te encueras y está con una ropa como que fuera mecánico, ¿no? Ahora tiene tres chicas atrás de él. A ver. Perreíto. Tiene como que el estilo no súper antiguo del reggaetón, pero más o menos, como que nos vamos a unos años atrás. Ese estilo, ese ritmo. Es como que tiene, la letra es indirecta porque tiene doble sentido. Y más los movimientos de las muchachas. Tiene, o sea, sí lo entiendo perfectamente, pero tiene doble sentido las palabras, la letra de la canción. ¡Pum! Estás loca de salir pa' afuera. Bandolera. Wiki, 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 wiki. Me gusta eso. Wiki, 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 wiki. Como que se te pega. Se te pega. Se te va a quedar esa palabrita pegada en la mente. Ahora, por lo menos a mí, todo el santo día se me va a quedar wiki, wiki, wiki en la mente. Medellín, a Cali. Ahí hay mucho, mucho negocio, muchos raperos, muchos reggaetoneros están yendo a Colombia a trabajar porque hay trabajo, hay trabajo y hay talento de sobra. Me gusta, me gusta también cómo se mueve, me gustan sus movimientos. Y tiene una tabla de surfear, ¿ok? Que no va con nada en el video, por lo menos hasta ahorita. Es diferente, ese es su estilo, déjalo, déjalo. Es ciencio. Ay, si tú supieras. Está loca de salir pa' afuera. Pandolera. Me gusta, me gusta la canción, me gusta el beat hasta el momento. Está buena, está para bailarla donde sea, en verdad, hasta en el carro puedo bailarla. Está chévere, me gusta el ritmito. Dale, 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 dale pa' abajo. Ey, de Buenavici. Eso siempre me gusta cuando dice eso, ey, de Buenavici. Me gusta esa parte. Huepa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saca de tu pali la libreta, apunta. Noche no rola, mucha mente más extrajota. Este, como que me, no sé, me parece como que es medio payaso, es medio gracioso y como que quizá algo en, no sé, entretenido cuando hacen los videos, no sé. Me da la impresión que es, este, buena gente, chistoso, chévere para janguear con él. Y como lo hace, yo no sé. Ok, vamos a pararlo ahí. Ok, amigos, ¿qué les pareció este video de Guayná? A mí me gustó porque está, está simple. No es nada del otro mundo, en realidad, el video, ¿ah? Está simple, pero está bailable. Es pegajoso. Y esa palabrita, wiki, 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 se me va a quedar pegado todo el santo día, quizá toda la semana, quién sabe, no lo sé. Pero, me gusta porque tiene una tabla de surfear en el video. Tiene a tres chicas bailándole. Que, que a qué muchachito no les gusta eso. Ok. Después, la letra tiene doble sentido. Tiene, es como que tira indirectas. Se le entiende por el doble sentido. Es pegajosa, me gusta. Me gusta y me gusta el ritmo, sobre todo, porque es tucutuc. Me gusta, es reggaetón. Es reggaetón y me gusta, me gusta el estilo de Guayná. Se puede bailar en las discotecas, en el carro, en tu casa, donde te dé la gana, hasta en el baño, cuando te estés bañando. Me gusta, me gusta. Yo creo que va a pegar este tema, sí, recontra aceptado. Me gusta mucho y va a tener mucho éxito. Este va a ser otro hit, me parece. Y el video te hace como que pegarte a la pantalla. Quieres saber lo que va a pasar después. Y me parece que este artista va a estar pegando más y más cada vez, porque está sacando unos temas duros últimamente. Y vamos a ver, quizá en los próximos meses, lo vamos a ver muchísimo más pegado todavía de lo que está ahorita mismo. Así que vamos a ver, señoras y señores. Pero sí me gustó el tema. Me gustó esa canción, Mera. Me gusta, me gusta todo el arreglo. En realidad, la producción, chévere. Y creo que pasó la inspección. Está aceptado ese video. Thumbs up para Guayná. Pero dime, ¿qué te pareció a ti? Déjame tus comentarios para saber qué te pareció a ti. Si no te gusta, si sí te gusta. ¿Qué es lo que te parece? Y no te olvides de darle like al video y de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos. Amigos, también quisiera agradecerles de todo corazón por esas lindas palabras, por esos lindos mensajes y comentarios que me dejan en los videos. De verdad que me llenan de motivación, de muchas energías para seguir brindándoles a ustedes videos de este tipo de entretenimiento, de calidad. Sobre todo durante estos momentos difíciles que estamos pasando. Crisis, pandemia, violencia. Pero no se preocupen. Paciencia, amigos, que esto va a pasar. Vamos a salir bien de todo esto poco a poco. Muchísimas gracias de todo corazón. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.